Y ya estamos con Sergio Tricio, el exjefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que van a tener las bolsas y hacer un resumen de la semana, ¿verdad? Así es, como todos los viernes, muy buenos días. Hacemos un pequeño resumen de lo que ha pasado esta semana, que ha estado más alcista para los mercados. Hemos tenido una recuperación importante, tanto en la bolsa norteamericana como también en Europa, que lo comentamos la semana, a partir de las malas cifras en Alemania, tuvimos también un repunte importante en las bolsas europeas. Y lo que ha marcado la pauta en los últimos días, sin duda, ha sido la evolución de los commodities, que había caído muy fuerte desde las semanas previas a los metales preciosos. Esta semana el cobre siguió esa tendencia a la baja y cayó a mínimos de los últimos 18 meses, pero ayer ya se recuperó y se normalizó un poco esta difícil situación que ha vivido el cobre. Y en gran medida porque creo que la caída se exageró un poco, obviamente que ha incidido en ello la evolución de China, los inventarios, varios factores que han incidido, pero finalmente creo que eso se ha exagerado un poco y estamos ya a niveles más normales en torno a 3 dólares con 20 centavos. Se corrigió en el fondo. Se corrigió, claro, después de esa fuerte caída. Y creemos que debiera tender a normalizarse a lo largo de los próximos meses. Nosotros siempre hemos mencionado que China, de todas formas, este año va a andar mejor que el año pasado y eso debiera impactar de forma positiva al cobre y no caer bajo esos temidos 3 dólares que obviamente sería muy negativo para nuestra economía. Así que por ahí algo más tranquilo y todo ya apuntando un poco a lo que va a ser este fin de semana, día viernes, con el PIB de Estados Unidos. Que ahí vamos a centrar nuestras miradas en el día de hoy. A eso de las 9 y media se conocerá esta cifra en Estados Unidos que se espera un crecimiento de un 3,1%. La verdad que es una cifra bastante fuerte, positiva, pero obviamente esto también se contrasta con el débil último trimestre que tuvimos el año pasado en Estados Unidos que fue de un crecimiento de solo un 0,4%. Por lo tanto, se tiende a equilibrar esta cifra debilitada a fines del año pasado por el fiscal cliff y obviamente viene un repunte de mayor confianza ya dilucidándose ese gran tema que estuvo en la mirada de todos a fines del año pasado. Así que hoy día va a ser muy importante qué pasa con esta cifra. Los mercados han estado subiendo en los últimos días y esta cifra, si sale muy buena, puede ser algo no tan positivo. Esto se contrasta un poco con lo que está ocurriendo con Alemania. Que cifras malas son positivas para la bolsa porque eso tiende a entregar estímulo. Acá en Estados Unidos es al revés. Si sale una cifra muy buena, quiere decir, hasta aquí no más llegamos con los estímulos y eso podría afectar a su bolsa en los próximos días. Por lo tanto, creo que en general la mirada de hoy día me tiendo a ir por el lado más negativo. En donde si tenemos una cifra que sale muy buena, puede afectar a la bolsa. ¿Muy buena cualquier cosa sobre 3,1? Exacto. Nosotros creemos que obviamente una cifra de un 3,3% o un 3,5% sería muy buena respecto a lo que se espera y eso podría afectar a su bolsa. Exactamente. Y por otro lado, si sale una cifra mala, también eso sirve como excusa para decir las cosas en realidad están algo débiles. Y también por ahí, obviamente, que las bolsas se podrían ver afectadas. Ya el mercado está algo temeroso, parece, porque ya las bolsas están debilitándose algo, Europa está en negativo, Estados Unidos en la preapertura está cayendo un 0,3% y una divisa que siempre miramos nosotros mucho para ver la evolución de la economía norteamericana que es el dólar respecto al yen. También ha estado cayendo la madrugada, también un poco por lo que fue la decisión de tasa ayer de Japón y no nuevas medidas de estímulo que ha sido un poco la tónica en el último tiempo. Así que ya el mercado, al parecer, empieza a anticiparse a un escenario un poquito más negativo. Yo soy pesimista para lo que viene, porque ya terminamos este mes de abril, que es históricamente un muy buen mes, pero ya, y posteriormente ya viene mayo y de ahí en adelante podríamos ver una corrección. Así que puede ser de que nuevamente estemos llegando a techo en la bolsa norteamericana y eso pueda servir para las ventas. El catalizador puede ser hoy día el PIB y hay que estar atento a esa cifra para ver cómo viene y cómo finalmente afecta a los mercados en el día de hoy. A las 9 y media de la mañana, entonces. 9 y media vamos a estar atentos con eso. Muchas gracias, Sergio. Listo, que tengamos un buen fin de semana. Gracias. Chao, chao.